Por fin llegó la clave que tú esperabas carnaval Verás, verás, como la arqueza la tropa va a alegrar No dudes mi amigo, ven y date un respiro Mi gente te espera, mi tierra es cariño Si alegría tú buscas, a quien paso es sencillo Carnaval es la clave, ven y canta contigo Por fin llegó la clave que tú esperabas carnaval Verás, verás, como la arqueza la tropa va a alegrar Aquí está mi tierra, llena de magia y talento Carnaval es la clave, ven y ponte contento Es la fiesta del pueblo, casi siempre lo ha sido Seguiremos bailando, la clave está conmigo La de carnaval De pastrofa al mundo, la clave te invita a bailar La de carnaval En esta fiesta que es buena, que alegra Solo, solo faltas tú para vacilar La de carnaval Con solo, con solo irás tu gente en la plaza a bailar Que va a mis pies, ay, se alistan pa' barajar La de carnaval Vente para acá y aquí encontrarás todo el talento que no imaginabas Las becas rosa, las hamburgues, te van a maravillar ¡Lo dice! ¡La tropa! La de carnaval La de carnaval La de carnaval Somos patrimonio, mira, hay de la humanidad La de carnaval Me siento, me siento contento y te voy a inspirar La de carnaval Ven a hablar lo mejor y no te vas a equivocar La de carnaval La de carnaval De enero si blanco nunca va a acabar Roberto Amuro Nos vemos en la tienda Con, 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 con La tropa La de carnaval La de carnaval La de carnaval